Vos fíjate, como están todos, 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 todos los hilos pasados, ¿se ve? Se ve perfecto. Mirá, voy a poner la mano, así lo ves. Ahí está, mirá. Ahí ves el hilo. Excelente, ¿eh? Así tiene que quedar, obviamente el último, ¿no? Porque ya está en el primero. Yo esto lo voy a cortar. Diez agujas hay que enhebrar, ¿eh? Sí, lo vamos a cortar, Moni. Mirá, corta acá. Suma 50 mil pesos más. ¿Eso este querés? Sí, sí. 45 segundos. Para que voy a cortar como un chamele. Ahí no, para que así queda, en Chample. ¿En Chample? Ah, esa no la tenía yo, la delante. Ah, mira. Sí, sí, derecho, ¿no? En Chample. Claro, en diagonal. Ah, y así se enhebra mejor, Mirá. Para que no se... Pero para Mirá, ¿con mojadita o no? Sí, sí, también, también. Y yo después le aplasto. Sí. La partecita, digamos, mojada. Bien, bien. Moni, 45 segundos y le das a tu mamá 50 mil pesos más. Vamos. Vamos, arrancamos con este reto. Mirá, mirá, uy, que una madre te esté mirando. Vamos a decir, ¿sabes? ¿Viste? Como que te mete presión, pero está bien. Buenas uñas las de Moni, ¿eh? Excelente, Mirá. La hago yo. 45 segundos, preparado. ¿Listo? Ya. Hay negradas agujas. Bien, la primera ya la pasó. Bien, 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 bien. Vesteja. Vamos por otra. Vesteja. Bien, bien, vamos. Vamos, vamos. Buen ritmo, ¿eh? Te digo, recién van 10 segundos y ya hizo 3. Está bien, ¿eh? 50 mil pesos y se suma. Si mantiene ese ritmo, lo hace 4. Sí, sí, está bien, ¿eh? Si mantiene ese ritmo, le suma, ¿eh? Vamos a negrar, dale. No, Moni tiene muchos vestuarios de vedette. Pero claro que sí, mucho camarín. Obvio, mucho teatro encima. ¿Qué te parece? Mirá. Dobladillos. A negrar. Ay, ay, ay. 50 mil pesos. Perfecto. Te digo una cosa, ¿le quedan 4 nada más, locutor? 4 y le quedan. 4 y le quedan 10 segundos en este momento. Dale que nos puede ser. Vamos, vamos. Ay, Moni, estás a 2 nada más. Dale, lo retenés. Ya está, dale. Ay, 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 a 2. A 2, Moni. Ya está. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! No, no, no. Yo te movía la mesa. No, no, mirá. Mirá vos. Estuvo ahí. Sí, ahí, ahí. Ahí nomás. Mirá. Muy bien lo pasó, Moni. Todo me faltaron. Qué bárbaro. Me encanta este juego. Sí. Yo me puse a practicar en casa porque yo no veía nada. Y fíjate vos cómo es muy factible. Si ahí no se lo hubiese trabado, Moni que llegaba. Me trabó ahí, claro. Es que. Es verdad. Es que hay que. Ay, ay, ay. 12. Sí, Moni. Moni, tuviste más. Igual se siembla la mano. Y sí, ¿no? Y ahí vos no se está andando a la vuelta. Entonces, es como que. Claro, tiene su trampita, tiene su trampita. Pero fuiste muy bien. De hecho, fuiste la que más cerca estuvo, Moni. Ah, genial. Bueno, muy cerquita.